Hola, hola, ¿qué tal? Gusto saludarlo. Bienvenidos al canal, gracias por ver y comentar. Paciencia cuando no estemos de acuerdo. Vamos a escuchar a John Bodner luego de su victoria en el estadio de la Independencia frente al Boyacá Chico. Tres goles por uno frente al Boyacá Chico. Vamos a escuchar qué tiene que decir el entrenador luego de esta buena victoria de Atlético Nacional en una cancha muy compleja, muy difícil, en muy mal estado y que su equipo lo supo sacar adelante. Las formas, las maneras, algunas buenas, algunas regulares, algunas malas. Pero vamos a ver cuál es el concepto del entrenador y de pronto comentamos algo de lo que diga. Buenas noches, profe Bodmer. Sergio, otra vez, buenas noches. Profe, vimos un Nacional muy aplicado defensivamente, siempre guardando ese 4-4-2, presionando en algunas ocasiones a los centrales de Chico, incluso de esa forma es que llega el 1-0 y por medio de las transiciones los otros dos goles. ¿Lo planificó usted, se lo imaginó así usted, que en el segundo tiempo iba a encontrar tantos espacios de cara a lo que pudo haber sido una goleada de pronto, pero al final también faltó un poco de definición? Gracias. Buenas noches, gracias. Bueno, no. El sonido está bueno y que casi siempre el sonido desde Guarne es muy bajito. Este sonido está bien. El plan de trabajo era salir a jugar, a buscar el partido y lo hicimos. Los primeros minutos salimos a buscar el partido, hacer una presión alta. Encontramos el primer gol y después de una seguida... Ahora está bien de volumen, pero por ahí se escucha a todo el mundo pasar. Es un estadio pequeñito, una sala de prensa no tan cerrada. Unas por otras. Y ya los resultados que todos conocemos es natural que humanamente queramos proteger ese gol. Y se los dije en el camerino, los felicité porque gestionar un trabajo defensivo donde no nos generaran remates directos es de aplaudir. Una cosa es defender, intentar hacer un momento defensivo y que nos lleguen con remates directos. Y otra cosa es gestionar una defensa donde no llegaban los remates directos a Kevin Mier. Así que creo que la gestión adentro fue muy bien realizada, muy bien pensada. Chico ya después quería salir a atacar y gestionamos muy bien los espacios. Sergio, Aritica, vi cómo el profe lo felicitó. Le vuelvo y le pregunto, ¿qué siente usted de regresar de esta forma en un partido tan complicado y además en una cancha que tanto para el físico, el jugador, como también para el buen desarrollo a veces se torna complicada? Bueno, primero que todo, buenas noches. Yo creo que es algo lindo, después de tanto tiempo, de no haber tenido esa posibilidad por circunstancias personales que ya gracias a Dios fueron superadas. Aquí estamos y dándole también gracias al apoyo de mis compañeros del profe. Y bueno, aquí estamos y esperemos poder seguir por ese sendero. Y que cada día sea para mejorar, para seguir trabajando ese lindo trabajo y esa linda estructura de lo que se viene haciendo dentro del campo. Y creo que hoy fuimos meritorios de eso y todo parte de un orden. Desde un orden y creo que fuimos meritorios en cuanto a eso, se mantiene el arco en cero. Bueno, creo que arriba ya es algo de que va respaldado de todo lo que se hace atrás. No dice nada el jugador. Buenas noches, profe y Sergio. Mauricio Duque, de la hora del FPC. Felicidades a ambos por el triunfo y ya ratificarse en el grupo de los ocho. Profe, justamente ante Nacional ratificado en el grupo de los ocho, ya con 30 y a falta de dos partidos. Quizá en estos días se le hará un poco más de prioridad a buscar remontar la serie de copa y llegar a la final. Y a Sergio, bueno, preguntarle en lo personal qué le genera ver el nivel que está teniendo el grupo. Un partido bastante correcto, tanto en la faceta defensiva como ofensiva y que, bueno, los aseguran la clasificación, pero también los deja con una muy buena imagen hoy. Gracias. Ojo que Nacional llegó a 30 y está casi clasificado, pero incluso con 30, que también los tiene la América, que tiene un partido por jugar, podría quedarse afuera. Ahora, es complejo, como dicen por ahí, es posible, pero es poco probable. Pero con 30 todavía debería ser un puntico más, aunque la diferencia de gol es buena. Entonces, matemáticamente todavía no está clasificado. Lo pueden alcanzar incluso los que están abajo con 24. Pero bueno, pues es casi un hecho. Incluso hasta Millonarios, que tiene 29, uno diría que va a clasificar. Muchas gracias. Gracias. Esto es Nacional y más allá de que sea Atlético Nacional, cualquier ser humano, cualquier atleta y cualquier entrenador quiere ganar cada partido que se juegue. Siempre. Todo el mundo sale a jugar. Esto nos da un aire, oxigena un poco toda la carga que traíamos de atrás, pero ni siquiera tendré necesidad de decirles a ellos que salgan a ganar contra Alianz. Sé que van a salir a ganar, sé que van a salir a hacer las cosas de la mejor manera. La automotivación ha estado, a pesar de las circunstancias difíciles, y es algo que a mí me alegra mucho el grupo. Siempre dispuesto, siempre con actitud, con la convicción de que se podían sacar las cosas adelante y sé que contra Alianz vamos a hacer un gran partido también. El profesor dice algo muy clave. La actitud respecto a que siempre vamos a salir en cualquier campo a mostrarlo lo mejor de nosotros. De que podremos tener errores, sí, pero siempre vamos a poner el pecho a la brisa para poder remendar esos errores que de pronto por ahí uno se puede equivocar. Y bueno, no, estamos a la altura y sabemos de lo que representamos. Y creo que hoy fue algo meritorio de que fuimos una familia. Fuimos una familia y así es que debemos de seguir siendo. Y siempre entre nosotros blindarnos y bueno, estar ahí en punticas de pies y sabemos que todo parte de un orden, como lo dije ahora. Y bueno, somos meritorios de esta linda noche. Profe, pregunta Johnny San Pedro. No hay mucho que comentar, pues. ¿En dónde cree está la deficiencia de Nacional para no concretar la mayoría de contragolpes que genera? Bueno, toma de decisiones, acelere, falta de madurez. Bueno, no de madurez porque puede ser un jugador muy maduro, pero falta de experiencia, de vivir esas situaciones muchas veces para entender. La suelto, la entrego, corro, centro, me salió el arquero. Eso es vivir muchas situaciones para cada vez tener en ese banco que se llama cerebro de datos. Experiencias para poder comparar, saber qué es perder una jugada, qué es ganar otra, qué es hacer un gol, qué es fallarlo y poder comparar y mejorar esa decisión. También cuenta la cancha, una cancha muy mala que te complica siempre las decisiones. Y el desgaste, el desgaste. Sabemos que también hay altura y eso te condiciona la decisión, te falta oxígeno. Omar, ¿qué dice Wotmer? En la contra, en juego directo, en juego elaborado, cuando no se concreta, pues es falta de efectividad. Es un tema de convertir o no convertir. Bueno, se trabaja, pero es normal, es normal que unas se conviertan y otras no. Hoy tuvimos la fortuna de convertir tres, de hacer un muy buen trabajo defensivo y me quedo con muchas cosas positivas del partido. Lo que pregunta Julián Londoño, ¿qué cambios tuvo el equipo hoy a lo que se jugó en el Clásico Antioqueño y Pereira por Copa Bet Play? ¿Seguirá usando a Aguirre y Mosquera en la zona defensiva? Bueno, los cambios... Directamente le preguntan ahí el tema de zapatos. Los cambios nominales fueron claros, el regreso de Sergio y que me alegra la verdad mucho que haya podido terminar los 90 minutos con un rendimiento altísimo. El doble pivot, como lo vimos hoy, un Robert Mejía, un John Duque. La ausencia de Orland por una circunstancia obligada. Pero al final, repito, todos los jugadores están conectados con lo que queremos. Hay una idea que estamos tratando de implementar, pero también sabemos la necesidad que los resultados vayan acompañando la idea porque de lo contrario no es tan fácil. Y hoy, repito, hoy el equipo gestionó cada momento del juego de la mejor manera y eso me da tranquilidad que ellos también dentro del campo tengan la capacidad de gestionar y poder desarrollar lo que el juego va pidiendo. Sergio, ¿qué le faltó al equipo para ampliar el marcador y qué análisis tienen de Alianza Petrolera y Deportes Tolima? No, yo creo que respecto a lo del trabajo de hoy, creo que es algo muy valioso de rescatar que sabemos que es un campo muy pesado, la altura. Y bueno, ya respecto a Alianza y a Tolima sabemos de lo que los caracteriza a ellos. Sabemos que van a salir a incomodar y bueno, nosotros debemos de hacer respetar nuestra casa y de sumar la mayor cantidad de puntos para así mismo podernos escalonar en los primeros puestos. Bueno, y también es un tema de seguirnos, coger nosotros la confianza. Bueno, creo que hoy empezamos y podamos seguir por este camino. Profe, pregunta Roberto Urrea. Se clasificó, pero ¿cómo mejorar en el juego aéreo y en la recuperación y la buena elaboración del juego? Porque las finales son a otro precio. El juego aéreo sigue siendo una tarea pendiente y no de hoy. Lleva varios torneos donde le tiran un centro, pelota quieta, tiros de esquina y lo sufre Nacional. Lo sufre mucho en pelota quieta, en inglés le marcan gol en la mayoría de los casos. Bueno, el juego aéreo es circunstancial. Creo que hoy competimos no sé cuántos balones aéreos en el momento defensivo y ganamos yo creo que más del 95%. Así que son jugadas puntuales, el rival también trabaja, el rival también tiene mérito. Y a ver, si estamos por debajo del 70, 80% en efectividad, pues de pronto uno entraría a preocuparse. Pero no creo, no tengo tampoco el dato en este momento exacto. Y repito, estamos en una idea, en un proceso de que esa idea se vaya consolidando. Hoy el resultado nos ayuda a darle aire a la camiseta. El resultado ayuda porque, sí, el profe dice, estamos por encima del 80, el 90%, sí. Pero puede estar en el 99 y la única que no defendiste bien, te la meten y pierdes 1-0. Ahí se te desbarata todo. Pues sí, hoy Cantera perdió la marca, estaba legando con Mosquera, se desconcentró y le cabecearon a Cantera. Le hicieron un gol, pero pues había diferencia y se ganó el partido. Pero donde con ese gol pierdas, como pasó con Racing, como pasó con Millonarios, te marcan en un momento clave, te complican. Y ahí pues la estadística se va para la porra. Y seguramente eso nos va a dar confianza para los partidos que vienen. Vienen dos partidos importantísimos, Alianza y Tolima. Dos muy buenos rivales. Y eso nos va a ir dando el termómetro para lo que vamos a enfrentar en las finales. Profe, pregunta Esteban Restrepo. El desgaste y cansancio de Jefferson Duque era evidente en gran parte del segundo tiempo. Con Eric Ramírez disponible, ¿por qué no le dio minutos hoy? Bueno, mira que no estoy de acuerdo. De hecho, evaluamos muchas veces el tema de Jefferson y lo veíamos entero. Hacía cambios de ritmo impresionantes, chocaba con los centrales, los incomodaba. Llegó a situaciones de gol en varias situaciones que ganamos por banda. Y él llegaba a zona de gol. Así que difiero del desgaste de Jefferson Duque. Lo sacamos más por un cambio ya al final del partido. Por bajarle un poco al ritmo del juego. Pensábamos que con Cantera íbamos a coger la pelota por tener un 10 y media punta como él, que tiene mucha capacidad con el balón. Nada. No funcionó el plan natural. El rival que se fue encima de nosotros. Reconoce que no funcionó lo de Cantera. Pero difiero realmente del tema de Jefferson Duque. Lo hubiera podido bajar los 95 minutos, la verdad. Pero me pregunta Carlos Mario Arboleda. Con dos volantes de primera línea, ¿siente más seguro el equipo? Defensivamente tienen otros... Depende del rival. Y sí, defensivamente te pueden dar unas cosas y ofensivamente se pierden otras. Vamos a ver. Es un Robert Mejía que tiene tareas ofensivas y defensivas. Un Robert Mejía que juega un poco más alto que John al momento de tener el balón. Pues uno sabe que su chip y su capacidad de retornar y hacer el doble pívote es mucho más rápido. Entonces, pues, obviamente desde la figura, el armar un 3-2 o un 4-2 rápidamente, lo vamos a hacer. Pero ya después es cómo gestionamos el 4-2. Y hoy, evidentemente, lo hicimos muy bien. Inclusive los últimos minutos, el 4-2, los laterales, sin apresurarse, gestionando los últimos minutos. Es porque a veces se van los dos. Y entonces ahí es donde Mejía se ve muy solo. Se te va Ocampo y se te va Samuel. Y queda Mejía muy solo ahí como 5. Cuando está de Osa, pues se te va de Osa. Entonces, termina viéndose a Gatas ahí. Entonces, sí, incluso el mismo Bonder lo había mencionado en alguna rueda de prensa anterior. Que los laterales no ganen altura al tiempo los dos. Que sea uno o que sea el otro. Son detallitos que hay que ir ajustando. El mismo lo dijo. Ya, simplemente hoy hay que sacar muchas cosas positivas. Pero también hay que, siempre ganando, empatando o perdiendo, hay que ajustar detalles. Sergio, ¿cuál fue la clave principal para el triunfo? No, yo creo que el orden. El orden yo creo que fue lo principal. En que eso nos, como lo dije ahora, es la seguridad que nosotros le damos a nuestros compañeros de adelante. Y creo que hoy fuimos meritorios de ello. Y creo que es saber de, y sabíamos de que no era fácil acá. A pesar de, como lo dijo el profesor, ahora, hubo un pasaje del tiempo del partido que nos quisieron contrarrestar en esos, en algunos contragolpes. Pero bueno, estuvimos bien parados, gracias a Dios, y supimos manejarlos. Y que a la final de ello, salíamos nosotros a contragolpearlos a ellos. Y por ocasiones, y ahí vienen los dos últimos goles. Y bueno, vuelvo y lo digo, que es por el orden de que parte toda esta linda victoria. Profe, pregunta Nelson Ospina. ¿Cómo analiza el trabajo de Juan Pablo Torres en el triunfo de hoy? Tatay. No, específicamente... Ya le están diciendo el Indio 2.0. Con el balón es un chico muy tranquilo, tiene la capacidad de tener un timing en todo momento. Tiene visión de juego. Sigue madurando en lo que significa jugar, lo que significa manejar tiempos y momentos del partido. En la precisión en muchos de sus pases para generar daño. Hay muchas cosas buenas, pero para mí es ese 10 moderno. Y eso hay que resaltarlo. Con la pelota era un 10 y sin la pelota era un volante de marca. Así que se lleva, de mi parte, se lleva una felicitación particular, pero no me puedo enfocar solamente en Tatay. De verdad que el trabajo de equipo fue impresionante. Todos corriendo, todos apoyándose. Hubo circunstancias de algunos de sus compañeros que por momento, por alguna cosa, una molestia, por ahogo, no tenían la reacción y otros llegaban a respaldar. Así que creo que hoy hubo unión y eso es clave para el trabajo en equipo. Muy buenas noches, profe. Muy buenas noches para Sergio. Pregunta Iván Bolaños de UPTC Radio. Profe, con la estructura que se viene manejando últimamente, el 1-4-2-3-1 y el 1-4-1-4-1, ¿de pronto ve que se podrá cambiar para partidos posteriores jugando con dos delanteros nueve? Quizá con Duque y con Erick Ramírez, o con Duque y Asprilla, o con Duque y el chico Ángel. Puede ser. Gracias. Por ahora estoy muy tranquilo con la estructura que manejamos, pero eso vendrá ya sobre el análisis del rival. Si el rival amerita jugar con un doble nueve o alguna circunstancia, el partido lo amerita, lo haremos. Por ahora estamos tranquilos con la estructura que venimos manejando. Profe, Sergio, muchísimas gracias. Muy poquitos equipos ya manejan doble nueve, o esos dos delanteros. Pereira es uno de ellos, difícil recordar otro. Medellín a veces hace con Ponzi, León, una especie de 1-1. Son poquitos los equipos. Por ahí se puede dar que Nacional en algún momento utilice, y en algún momento lo ha hecho, Dorland, Jefferson, Ángel, Jefferson. No el doble nueve o el doble delantero tan marcado, sino como uno detrás de otro. Uno un poquito más bajito que el otro, la altura en la cancha. Vamos a ver, se puede dar. Depende del rival, lo dijo el entrenador. Los quiero leer a ustedes en los comentarios. Recuerden que todo lo podemos debatir siempre con respeto y con argumentos. La única verdad en el fútbol es que no la tiene nadie. La única verdad en el fútbol es que no la tiene nadie.